1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En los brazos de mi madre Yo soy nieto de Don Balta Y Porfirio es mi padre Me fascinan los caballos Y pasearme en buenos carros No conozco bien la vida Lo que es bueno y lo que es malo Pero mi padre me guía Mi camino va alumbrando No puedo hablar de mujeres Soy un niño todavía Pero ni una me la escapo Para hacerme una caricia Deje que pasen los años De crecer la familia Como me hubiera gustado Conocer bien a mi abuelo Con lo que dejo grabado Solo iba hasta para saberlo Llevo su sangre en mis venas Y me heredo su talento Tengo todo lo que quiero Esa gracias al señor Echa ganas al trabajo Para darnos lo mejor De mi madrecita linda Que me la bendiga Dios Ángel Porfirio es mi nombre Y de asesña apelativo Un saludo a mi familia Porque rezan conmigo La adoración de mis padres El pillito de cariño Un saludo a mi familia Son las cariño Son las cariño Esc série el Alexandre Es que el soleil ¿Porfirio de mis padres Saludio? Los cariño Las cariños Gracias por ver el video.